Vamos a conectar con nuestra Solange y Sosa Solange. Muy buenas noches. ¿Qué dicen los analistas sobre lo que va a ser el efecto en la campaña presidencial tras este veredicto? José Carmen, muy buenas noches. Cuando se trata de la campaña presidencial, los que apoyan a Trump dicen que esto es como gasolina para esa jornada. Por otro lado, sus oponentes dicen que esto le puede costar la presidencia. Sin embargo, a Trump reaccionar en su página Truth Social ante el veredicto, impulsando a sus seguidores a seguir donando, la página colapsó minutos después. Hablamos con un representante de su campaña al respecto. Escucha lo que dijo. El pueblo americano está insultado. Sean republicanos, demócratas o independientes están insultados y están reflejando eso, yendo a la página del presidente Trump y donando. Tengo quizás 30 personas que no son políticamente desafiliadas, personas que no tienen nada a ver con la política, personas normales y corrientes que me han mandado mensajes diciéndome dónde podemos contribuir a la campaña del presidente Trump. Y es porque están insultados de la injusticia que están viendo que se está cometiendo en contra de él. Y por eso es que pienso que se le ha ido la mano al Partido Demócrata. Ellos pensaban que esto iba a funcionar a su favor, y en la realidad es que está funcionando en contra. Habló Kevin Marino Cabrera, quien también agregó que este veredicto no pone en peligro la postulación de Trump a la silla presidencial, pero el analista político Adrián Velázquez, desde la perspectiva demócrata, cree que tendría el efecto contrario. Entonces, en mi opinión, quizás su base lo vea a él como el ídolo y nada lo puede afectar, como él dijo una vez, que él puede matar a alguien en la quinta venida. Pero la realidad del caso es que aquellas personas que tengan algún tipo de convicción, sensibilidad, yo creo que le va a tocar la vena, porque realmente tú quieres un líder que ha sido una persona que ha sido convicto por casos criminales. Aunque las preocupaciones de Trump no terminan ahí, el expresidente aún tiene dos importantes juicios pendientes. El caso por inserrupción en Washington, D.C. y por interferencia de votos en Georgia. Ambos juicios y otros pendientes podrían llevarse a cabo mucho después de las elecciones. Según expertos, Trump de ser electo como presidente, y si fuera declarado culpable, podría perdonarse a sí mismo o seleccionar funcionarios federales que desestimen esos cargos. De ser así, ¿qué efecto tendría, según experto, en el proceso democrático? Aquí la respuesta. Él mismo se va a perdonar. Entonces, entraríamos en una crisis constitucional, porque eso no ha sido nunca aprobado ni examinado en los 250 años de historia jurídica americana. Ahí lo tiene. Y fuera de cámara hablamos con un criminólogo sobre este caso. Él dice que es cuestión de tiempo de que todos los cargos sean apelados. En torno a la campaña, un miembro del Comité Republicano dijo que tras el veredicto, hoy tuvieron el día más exitoso de recaudación de fondos para el expresidente Donald Trump. ¿Qué les parece? Regreso con ustedes, Carmen y José. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!